¡Ah! ¡Se lloró! ¡Ah! ¡Todo el mundo! ¡Se lloró! ¡Ah! ¡Se lloró! No, veramente, no, esto es nada. A ver. Se lloró, y quiero oírlo muy fuerte, solo prometo que me voy a ir ahora mismo. Me voy a Italia. ¡Se lloró! ¡Ah! ¡Se lloró! ¡Más fuerte! ¡Se lloró! ¡Más panteras! ¡Se lloró! ¡Más pantera francesa! ¡Más pantera andaluza! ¡Gato! ¡Perro! ¡Gracias! 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 Esta era la última canción para esta noche, un entusiasmo. Vale, le quedo. Esta era la última canción para esta noche. Esta es la última canción para esta noche. Esta es la última canción para esta noche. Gracias.